...un poco de música, la música de Esclarecidos. No hay nada como tú, probablemente nada como tú. Si te quieres ir, adelante, vete, si te quieres ir. Yo no secaré, me vendaré el corazón. Espero que el parador no cierre los inviernos. Espero que el parador no cierre los inviernos. Música Quizá me susurren al oído y me cuenten historias de piratas. Música Lo mejor me gustan, pero no serán las tuyas. Música 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 Espero que el parador no cierre los inviernos. Música Espero que el parador no cierre los inviernos. Música Música Música